Con el villamacojo, demostrando por qué lo botaron en menos de 4 meses de la cremolada Y en un partido repleto de vetos da Silva Que por ser a las 11 de la mañana Parecía que todo el mundo estaba resaqueado Con imprecisiones de parte de los dos cuadros Y jugadores quitándose la pelota de encima Como si literal, le llegara todo bien al pin Y para marcar territorio Y decir que él es el único inválido Y con capacidades sobresalientes para hacer este tipo de jugadas Aparecería nuestro dios, nuestro rey, nuestro papi, nuestro papi chulo Nuestro cyborg, peña Que mostraría un performance lleno de imprecisiones, caídas y jugadas hasta el pinch Para mantenerse en la cima de su trono En una salida sicariata, el chato Vélez se la toca pegada a la banda Invente, invente, Romar, invente El cyborg se baila a dos de su marca Pero el flaco caballero lo revienta abajo y todo pelota, profe Luego, tras una presión alta de los poetas El balón le queda por el medio al distinto, al fenómeno Que jala la pelota mismo Riquelme Y quiere hacer un pase cayéndose para hacerlo más espectacular Y el balón que se queda más corto que sus buenos momentos en el fútbol Por último, tras una recuperación de los poetas El carembundá de Figuera se la abre para el Betinho Que se perfila mismo R7 Y mete un enganche similar al bicho Pero le pega como Jairo Concha en el Libertadores Y tras centro del rechuchambó Y el balón le queda servida a Mantequilla Fernández Que imitando la escena del partido final de Chonli Soccer Y no sé si fue para ayudarlo al Betoto a anotar su gol después de tanto cagadón O para que continúe con su show de cojudeces El supermanco se lo obsequia al fenómeno Que hace un rico guantiu con Cocodrilo Mena Para quedar solo frente al arco Y teniendo opción de pase con el cuto Mena y el chato Vélez O para colocar el balón y comenzar ganando el partido El Betonto se la tiraba al cuerpo al dueño y único responsable de aquel petrolerazo Que con gran atajada arreglaba lo que sería el cagadón de la fecha Escuchen a Calaveroncio Yo creo que el rendimiento de Fernández baja cuando agarra masa corporal Creo que cuando él era un arquero más delgado Cuando empieza a agarrar masa muscular Le puede quitar agilidad Le puede quitar agilidad Lo digo yo que claramente lo tengo muy claro Pero usted es flaquito pero no es muy ágil tampoco Por eso no soy arquero yo Hoy gente no todo sería de terror para el Betorpe Y en una jugada por su banda Mismo Neymar logra dejar en el piso a dos vendechifles Y toca con el chato Vélez Que esta vez no estuvo tan fino Y como siempre es una de más Termina por cagar las jugadas de Windows versión 2080 Y ahí mismo nomás un calco de la jugada anterior Como Pantera Vázquez que abre para el Betoto por la línea Inventor, inventor, inventor El Betoto temporizando como las leyendas Lo deja totalmente solo al chato Que le pega prácticamente como quitándose de encima la pelota Ah pero si fuera la U Te llevas a 5 y la metes a la esquina Enano con ch... Y bueno gente Lo mejor del Betoto llegaría en el minuto 59 Cuando fue cambiado Y en su reemplazo ingresaba al país Chenoroña Mientras en la misma ventana de cambio Esperaba la promesa Que después de 10 años sigue siendo promesa El Ronaldinho Jr. o Neymar de los Andes O simplemente el Pablo de la Cross Pemier Que ingresaba por el rajadazo del Villamacojo Y en el último suspiro del partido Tras córner para los poetas Salen con todos los piranos Y con el potro Salinas, López y Pablo de la Cross Batuteando el contragolpe mismo Real Madrid Los casi ecuatorianos logran ganar un tiro de esquina Para tener así la última chance La última oportunidad de abrir el marcador Cuando no faltaba niñeza para acabar Y con centro de López López Y con los piranos en un 4 contra 9 Para el cabezazo Upame Franco le metería un misil con la cabeza Al Chato Grados Y se llevarían los 3 puntazazazazazazazazazos De tierras trujillanas Gol El Atlético Grados de Piura Gano arriba Gano arriba la figura de la cancha Como para que justifique aún más Y ahora, uno de los mejores visitantes del campeonato Chukitamare, Lavallejo me hizo perder mi apuesta Uy gente, no me digan que no se los advertí Partido en provincia y con narración de la calavera Fijo de fijos el menos dos cinco pez Donato Pero lo que si no puedo entender es como Lavallejo ganando cuatro partidos al hilos Tanto de local como de visita No le puede ganar a este equipo que recién ascendió este año Porque para ellos, el 2020 si existió peconcho